Recientemente, se dio a conocer que la World Dressing Entertainment, mayormente conocida solo como la WWE, despidió a la luchadora Mandy Rose tras filtrarse algunas de las fotografías que la atleta vende a través de una plataforma parecida a OnlyFans. De acuerdo con el portal de noticias Fightful, los ejecutivos de la empresa sintieron que los actos de Rose estaban fuera de los parámetros de su contrato, por lo que decidieron despedirla de manera definitiva. Fightful Select ha averiguado que Mandy Rose ha sido despedida por WWE. Los directivos de WWE sintieron que se les puso en una posición complicada por el contenido que ella publicó en su cuenta de Fantime. Pensaron que estaba fuera de los parámetros permitidos en su acuerdo con WWE, reveló. Cabe destacar que la polémica comenzó cuando exhibieron algunas imágenes de la luchadora junto a su prometido Tino Zabatelli y la intimidad de su baño, las cuales forman parte de una sesión de fotos que vende en Fantime, un sitio similar a OnlyFans donde se paga una suscripción mensual para ver contenido erótico. El contenido filtrado no tardó en viralizarse, causando revuelo entre los internautas de redes sociales y provocando el despido de Mandy Rose. Tras el escándalo, la atleta agradeció el apoyo de sus seguidores y aclaró que su página continuará activa pese a todo. Hola, chicos, gracias por todos los mensajes. Estoy abrumada con todo el amor y el apoyo de ustedes y no te preocupes, la página sigue activa", manifestó. Todo esto sucede a unos días de que perdiera el campeonato femenil de NXT ante Roxanne Pérez, rompiendo así los 413 días que llevaba en el trono. Mandy Rose se metió a la WWE en 2015, formando parte de la NTX hasta que pudo colocarse en el elenco principal, donde no tuvo muchos triunfos. Durante el año pasado, la atleta regresó a la NTX, donde pudo coronarse como la campeona femenil hasta el pasado martes.